¿A dónde vas, Karel? A ver mi primer partido de Badajoz. ¿Estás nervioso por ir a ver tu primer partido de Badajoz? Sí. Un poquito o mucho. ¿A dónde vamos, Karel? A todo momento. A ver tu primer partido de Badajoz, ¿a que sí? Sí. Vamos a comenzar ahora. Badajoz. 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 Dime, Kaleel. ¿Pues lo va a intentar? ¿Ahora va a marcar un gol? Ahora va a intentar marcar un gol. El segundo premiado, Antonio Bueno Bosch. Recogerá su obsequio en el kiosco La Rana Loca. El tercer premiado, Agustín Muñoz Muñoz. Recogerá su obsequio en la bracería Acro Tapería. ¡Dale, el tercer noir! ¡Gracias! Flroll laundry. newcoman a haberئbilANK. y nos quedan en el sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me acuerdo, el que no me acuerdo cómo se llamaba... El Valladolid. El Valladolid dos veces. ¿Y nosotros? Una vez. Así que hemos perdido. Es lo que hay. ¡Adiós! ¡Babacot! 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 ¡Babacot!